Este es el camino de mi entrada, y en este video te mostraré cómo colocar e instalar luces para caminos. Conseguí este pack de luces LED inteligentes RGB para caminos para mi instalación. Dejaré los links debajo en la descripción. Paso 1. Mide tu camino. Yo medí primero la parte larga y usé una cinta de medir acercándola lo más posible a la curva. Sé que no es exacto, pero es lo suficiente para colocarlas. Mi primera medida fue de 218 pulgadas y media. Luego hice el lado corto y me dio aproximadamente 165 pulgadas. Como ves, tengo 218 pulgadas de este lado y 165 pulgadas de este. En total tengo dos de estas cajas, que tienen seis cada una, por lo que tengo 12 lámparas en total. Entonces agregué mi longitud total, que dio 383. Luego lo dividí por 12, ya que tengo 12. Y el resultado es 31.92 pulgadas de distancia, así que lo redondé a 32 pulgadas. Entonces necesitaré separar las 32 pulgadas entre sí para que estén igualmente espaciadas. Ahora debo decidir cuántas quiero que haya de cada lado. Así que lo que hice fue tomar 218 pulgadas, dividirlo por 32 pulgadas y obtuve 6.8. Y como no puedo usar la octava parte de una lámpara, lo redondé a 7. Así que usaré 7 luces de un lado. Y luego 165 dividido por 32 pulgadas, obtuve 5.15. Eso quiere decir que tendré 5, lo cual es perfecto. 5 más 7 es 12, así que tendré 12 lámparas en total, lo que hacen 7 y 5. Paso 2. Abre la caja y revisa todo lo que incluye. La mía vino con este bonito manual. También viene con estas estacas para unir las bases de las luces. Las estacas son de buena calidad, están hechas de metal y no se romperán fácilmente con el tiempo. Luego está este adaptador que controla las luces y tiene un conector hembra de 3 pines en una punta y un conector macho de 2 pines en la otra. Después también está el adaptador de corriente, con un conector de 2 pines que se conecta al otro cable. Además viene con este bonito control remoto que usa 2 pilas AAA y finalmente la lámpara misma. Tienen una tapa de plástico, pero el cuerpo suena que está hecho de metal también, lo que es genial porque significa que durará más, especialmente aquí, en las altas temperaturas de Florida. La lámpara también tiene 2 conectores de 3 pines, uno macho y otro hembra. Cada uno de estos mide casi 4 pies de largo, entonces, con esto en el medio y cuando agregues más cables estarán separados 8 pines de una cámara a la siguiente otra, lo que te da suficiente longitud para tu proyecto. Una de las lámparas solo tiene un cable, y eso es porque usarás esta lámpara al principio del camino o al final, dependiendo de cómo harás tu camino. Paso 3. Arma la lámpara si es necesario. En la mía solo tuve que enroscar todas las estacas en las lámparas, y eso fue todo. Pondré esta aquí en el comienzo del camino, y básicamente empujas así, y eso es todo. Cometí un error de cálculo. Como quiero una lámpara en cada esquina, de hecho tendré 6 espacios en lugar de 7 lámparas, pero 6 espacios iguales, por lo que necesito hacer esto dividido por 6, lo que da 36 pulgadas en lugar de 32. Y lo mismo de este lado. Es de hecho 4 espacios para 5 luces, así que 1.65 dividido por 4 es 41 pulgadas de espacio, lo que es muy cercano, pero no exactamente. Veremos cómo funciona. Luego coloqué todas las lámparas en el césped, y comencé a desenredar los cables y conectarlos. Usé la cinta de medir para asegurarme de que los espacios sean más o menos precisos con mis cálculos, y las instalé en el suelo. Lo medí de nuevo y me da 102. En 102 tengo 3 espacios más, dividido por 3 es aproximadamente 34 pulgadas. Así que separaré estas 34 y las mezclaré. De esa forma tapará un poco el error que tuvo en los cálculos. Digamos que están espaciadas bastante equitativamente. Apenas puedes darte cuenta de que es más corto en ese lado, y más largo en el otro. Incluso si te das cuenta, está bien. Ahora toca hacer el área pequeña. Continué colocando las lámparas, instalándolas de los dos extremos primero, y luego espaciando las otras tres lo más equitativamente posible. Lo siguiente es el cableado. Tienes un conector macho y otro hembra justo aquí. Todo lo que debes hacer es conectarlos de esta manera. Asegúrate de que entre por completo, y luego enrosca esto. Y aquí no lo cavaré, ya que no tengo nada creciendo, pero... Básicamente mete los cables por aquí de alguna forma. Tal vez tenga que cavarlos. Después fui conectando el resto de las lámparas, e intenté esconder los cables lo mejor que pude del lado corto. Luego conecté el adaptador de corriente al cable con el controlador. Verás que este tiene dos pines en el cable, y dos pines en el adaptador de corriente. Tomaré el adaptador de corriente, tengo un enchufe detrás del arbusto, y... Eso de ahí se conectará esta cosa de aquí. Así que lo pondré por aquí. Lo esconderé aquí. Como esto es muy pequeño, decidí usar uno de estos, porque los tomas están separados entre sí. Y esto es genial porque tiene wifi inteligente donde puedo programar un temporizador para que las luces se apaguen en medio de la noche y se enciendan cuando se ponga el sol. Así que esto es perfecto. Creo que la app también tiene esa característica, pero como tengo esto, lo uso para mis luces navideñas y ya está aquí fuera. Supongo que podría usar un multicontacto regular para exteriores, pero esto funciona bien. Por desgracia, estos adaptadores de corriente son demasiado grandes y no caben los dos. Como ves, no entra por muy poco. Desearía que esto sea un poco más ancho o estos fueran un poco más pequeños. Pero lo que sí tengo es uno de estos adaptadores o convertidores. Y como no tengo un tierra aquí, puedo simplemente ponerlo así. Y luego instalar esto así. Básicamente hacer que entre. Y luego puedo instalar el enchufe allí. Lo bueno es que puedo controlar cada uno de forma independiente con esta app. Mostraré la app en detalle en otro video cuando la descargue. Y así es como se ve conectado. De nuevo conecté todas las lámparas entre sí y finalmente conectaré esta, la última lámpara. Así. Este es el controlador escondido aquí entre los arbustos. Lo dejaré allí. Y colocaré todos estos debajo del arbusto. Por allí. Así. Paso final. Usaré estas herramientas para cavar una pequeña zanja justo aquí, al lado del camino, para esconder los cables. Veremos qué tal resulta. Es más que nada para ocultarlo de mis cortadores de césped. Nada mal. Ahora tengo que hacerlo varias veces más. Y finalmente así es como se ven. Tengo este control remoto. Puedes ver que tengo diferentes modos. Modo automático, tenue. Luego están R, G, B, W, W y CW. Probaré todos y les mostraré qué es lo que hace cada uno. Este es el otro blanco, que se ve más como amarillo. Luego, si vuelvo a blanco, puedo hacerlo tenue. Bajando la intensidad, al punto de apagarlas. Y luego aumentarla por completo. Y luego, si pulso modo más o menos, pasa por distintas variaciones de colores. El primero parpadea en rojo, luego amarillo o naranja, luego amarillo. Luego verde. Si pulso siguiente transiciona de rojo a naranja y amarillo. Si pulso siguiente de nuevo, parpadea de distintos colores. Luego está el arcoiris, que va cambiando. Y luego está esto, que también va cambiando de colores. Y luego esto es arcoiris sin cambiar. Y volvemos al blanco. Y eso es todo. Si llegaste hasta aquí, pulsa el pulgar arriba y observa este video.